Bueno, bueno muchachos, que tal, como estan? Bien! Miren por ahorita, aqui, asi va lo que es el proceso de la construccion del cuarto, donde pues primeramente Dios, vamos a poder ensayar, solo que se va a llenar de acustica, y un poco de cielo falso, ceramica, pero según me estaban diciendo que necesita, este, una, como se llama, alfombra, para que no resuenen, oigan la voz como ustedes, niños. Ok! ¡Echo! ¡Echo! ¡Oigo a la derecha! ¡Echo! ¡Echo a la izquierda! ¡Echo a la izquierda! ¿Será hecha, amigo? ¡Amigo o trigo! ¿O será, no se apagó? ¿O será de la barra? ¡No, no! ¿Será de San Miguel? ¿Será de... ¡Yancur! ¡San Miguel! ¡O será de... ¡Yancur! ¡Echo a la izquierda! Bueno, por aqui tenemos a... a Eber, de Imperio Rebelde, y intimidado como rebelde, trabajando, y allá está don René, mucho gusto. Sí, gracias, 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 igual, un saludo. Es el papá Eber, si alguien desea contratar un buen español por aquí, en la zona de El Salvador, pues ahí está, el número de teléfono. Estamos para servirle al que necesite construir, pues estamos... ¿Su número de teléfono? El teléfono 77894562, ese es el teléfono. Si alguien desea contratarlos para construcción, pues ahí está, son unos albañiles, pues, excelente. Y si desea, pues, por aquí cerca, mucho que mejor, ¿verdad? Así que por ahorita, los vamos a inventar si van a echar un trago de jugo, ¿verdad? Sí, se puede, si no están muy atrasados, en el caso que eso se pueda dejar un ratito. Bueno, ¿qué le parece, Gabino, cómo ve esta? Uy. ¿Qué avanza? Me pareció muy bien y creo que fue tan parte de agradecer ahí a Miguelito, por todo ahí. Y creo que va a ser una ayuda, pues, muy importante para el grupo, porque yo creo que esta parte por lo que hemos soñado. Y, pues, primero Dios, primeramente, y al apoyo de todos ustedes, pues, que vamos a tener una mejor... Audio. Ajá, audio. Imagen. Imagen. Para llevarme a ustedes en buen sentido, siempre hay un poco en el... Sí, y igual, pues, empezar, bueno, ya hay canciones escritas, allí para algunos que, bueno, gracias a Dios, ahorita hemos sido bien bendecidos, además, los comentarios. Estaban diciendo, bueno, que nosotros, lo digo porque me pareció un poco absurdo, no me molestó, no, que solo Dios dijo que nosotros estamos haciendo algo que imitamos, y es cierto, pues, todos tratamos por eso. Pero todos, pero todos pasamos por eso. Todos pasamos por eso. Nosotros estamos cada día tratando de mejorar, luchando por mejorar, y es nuestro objetivo. Sí, y muchas veces, a veces, es uno, el otro, el otro, y vamos cubriendo los detalles. A la hora de los eventos, pues, sí, los errores se aprenden, yo quedé graduado, o sea, ¿quién no comete un error en esta vida? La idea es que nosotros estamos construyendo esto con, con, primeramente con el fin de grabar nuestras propias canciones. ¿Cómo? ¿Cómo? En el proceso lo vamos a aprender. Nadie en esta vida viene aprendido, va a dejarme ir. Así es, pues, creo que este es uno de los sueños que tenemos todos los del grupo. Y, pues, primero Dios, pues, ahí vamos a ir aprendiendo poco a poco, pues, ¿cómo es el proceso para agarrar nuestras propias canciones? Sí, pues, aquí tenemos a Freddy. ¿Qué opina también usted, Freddy, de este avance? Bueno, pues, que esperamos a que todo salga bien, como lo pensaban todos los del grupo, ¿no? Y que, que este, aquí ya va a ser algo más bonito, algo mejor, para, mejor imagen, y, este, ya el sonido va a mejorar primero, ¿yo? Es lo que esperamos, pero. Ajá. Sí. Y háblame. Ah, ¿qué le parece? O sea, ¿qué opinión usted sobre este paso que pensamos dar hasta que se construya esto? Pues, pues, ¿verdad? Ajá. Sí. ¿Le parece bien, mal, lo cómodo? O sea, porque aquí vamos a grabar canciones propias, aprender porque no podemos, ¿pa? Sí, me parece bien porque vamos a estar más concentrados aquí. El aire acondicionado ya lo tenemos ahí, ¿o? A ver, ¿verdad? Aprender más de lo que ya sabemos. Bueno. Sí. Bueno, entonces, si quieren, salimos para afuera, porque haga mucho calor. Hace calor. Que se venga ahí, don Remi. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Papá! Hola, hola. Ah. Venga. Deme, deme comida, mi amor. ¡Mamá! ¡Bien! ¡Mamá! Bueno, empiecen a servir el jugo, muchachos. Sáquenlo ahí para que cuando la mamá se hagan cansado un ratito. ¿Qué tal el volumen? Sí, pero fíjate que había un detalle. Que esta bocina es una marca alto. Como aquí pueden ver, los que salen de audio, ¿verdad? Que lo ven. Y, supuestamente, dice que es de 700 watts. De 15 pulgadas. Y la bocina. Sí. El driver de 12. Bueno, pero, la idea es que este ventilador no lo prendía. Y se protegía, se apagaba, se prendía. Y esta la arreglamos, pero esta, esta no lo prende. Siente que creo que va a dar el mismo proceso, porque esta está caliente. A la niña, dale un poquitito, por favor. No, este, el suyo, este. Que ella lo bota así, le da lleno. Para agarrar, muchachos. Ahí el juguito. Bueno, la idea es que lo sentimos felices, porque ya va en proceso. Faltan lo que es la cerámica. El aire acondicionado, el techo, el cielo falso. Agarran las computadoras. Las computadoras, nadie falta. Pero, poquito a poco, yo pienso que vamos a ir allá al mercado negro a comprar cosas usadas para comenzar. Bueno, lo importante es algo que funcione, ¿verdad? Es lo que pensamos realizar. Poquito a poco, ir mejorando. ¿Cuántas canciones tienen, Agriyo? Escritas. Quizás, hay como unas 12. 12. Algunas les he escrito, como la mitad, supongamos, está más fácil. Ya, jole, ya. Como dan, porque te manda bien. Ya, ya estamos al aire. Sí, casi sale, gracias a Dios. Ahí andamos. Esa época de diciembre que viene, es un giro bastante. Y este, en diciembre vamos a tener bastante trabajo. Gracias a Dios. Vamos a tener bastante trabajito. Sí, son para los que no nos conocen y van a ver este video por primera vez. Somos un grupo musical. Ahí están los instrumentos. Ahí está el sonido. Que lo dedicamos, pues, a la música. Claro. Y, y, este, estamos disponibles para cualquier evento. A cualquier parte del país, Salvador. Un saludo para don José Roberto Calleja. Calleja. Estuvimos bien divertidos. Ajá. Ey, me llegó la forma de bailar. El ambiente que pone. Bien bonito la forma de ser y el ambiente que le pone en la fiesta. Bailando. Pero allí no fue grillo, no es que chaparro. A quien le decían. Ay, chaparro, chaparro. Te caíste, chaparro. El grillo sufrió un accidente. Lamentablemente no quedó grabado porque la cámara estaba grabando otro ángulo. Pero fue algo bien espontáneo y se cayó. Algo se golpeó. Sí. Es que no da la nota, pero sí te andaba un poquito hinchado. Sí. Como de sus pieles bien celita y chelita rosadita. Dios, guarden mi piel con medio un rocecito así, buf. Es lo importante nosotros los negros para que caiga y no los miren. Ahí está, a ver. Ahí está, a ver. Es que es suavecita. No, no, por eso, ¿sabes que la mano de las albañiles hace? ¿Dónde? Que le pague la mano después que comience un arranque. Exacto. Bueno, entonces vamos a despedir este video. Le queríamos mostrar cómo va. ¿Qué te parece a vos, Eric? Muy tarde, Alí, Javi. Bueno, la verdad, más bonito y es algo que siempre nosotros quisimos. Ah. Sí, este, primero de hoy ya va, ya pronto va a estar listo y ahí para, para, este, para empezar a atravessear ahí. Sí, a grabar canciones. ¿Con quién quieres empezar a atravessear con grillos? No, las computadoras. Ah, vaya. Sí, porque hay que explicar por qué, pues. Ah, sí. Ajá, uno piensa, ¿no? Sí, porque vamos a aprender. Ah, vamos a aprender. Pero, pues, sí. Ah, jajajaja. Dile jugo a la Marta. Agarre jugo, el que no ha agarrado. No, y este, a veces cuando está haciendo viento a todos los fórvolos. Ah, la, en la escala, ahí viene don René a otra vuelta. Le digo otra vuelta porque allá lo vieron, bro. Pero él es, miren, don René, ahí a re jugo. Este, es un excelente albañil, amigo, y pues creo que también puede ser un consejero. Sí, tendría que darles un consejo, don René, ¿qué consejo le diera? En el grupo, en lo que estamos, en lo que hacemos. Usted que ya es una persona mayor que creo que lo sobrepasa en varios ya días de experiencia, no vamos a decir años, porque creo que cada día vivido es una experiencia que se aprende en la vida. Sí, así es. Pues fíjese que yo tal vez no tenga demasiada experiencia en la música, pero sí me gusta la música. Y el trabajo que ustedes hacen, a mí me parece perfecto, pues, claro que hay cositas que hay que mejorar, sí, ¿verdad? Pero mi consejo es, ánimo y seguir adelante y lo que falta que mejorar, hay que hacerlo. Buscar, si no lo tenemos, hay que buscar ayuda profesional para poder llegar a ser un profesional por completo. Gracias. Eso es muy importante y de los errores se aprende, bro. Y de los errores se aprende, así es. Hasta graduado, ¿saben, bro? Así que saluditos a toda la gente que nos está apoyando, somos 100% salvadoreños, de un lugar donde, bueno, ahí está, empedrado, pero antes hubieran visto que bonito era, y de un lugar de pura piedra, donde si usted no anda con llenas de patas de... ¿De dinosaurio? Sí, va, de león. Sí, va a dejar las uñas, así que saluditos y bendiciones.